Buena gente, ¿cómo andan? Bien, me alegro, yo estoy con el cerebro quemado Porque estoy hace no sé cuántas horas editando un mismo video Pero yo lo terminé de editar Eso no le importaba a absolutamente nadie Pero bueno, últimamente vengo pensando que necesito un cargador portátil Porque básicamente mi celular, sí, siempre se queda sin batería En fin, la cosa es que necesito un cargador portátil Por lo tanto, hoy voy a ir a comprar un cargador portátil Y tenía que comprar algo más, pero no me acuerdo qué Pero, nada, eso Tengo que ir a comprar un cargador portátil, así que voy a comprar un cargador portátil Ok gente, una de las razones por las cuales elegí este día para salir Es porque hoy hacen como 25 grados, no hace tanto frío Y mañana van a ser como ya 31 grados O sea, otra vez la temperatura hace lo que se le cante, ¿no? Pero sí, mañana no voy a salir de mi casa O al menos voluntariamente no voy a salir de mi casa Y hoy elijo salir de mi casa porque hace tan fresquito hoy Perdón que me tengan que ver con este peinado virgen Pero es literalmente como estoy peinada cuando estoy en mi casa Perdón, ok, perdón, me agarraron Desprevenida Ok gente, pensé un poco más y dije Quizás este peinado no es tan malo Pero mi mamá me dijo ¿Vas a salir así despeinado o te vas a peinar? Yo dije Bueno, me peino si querés Así que voy a peinar Así no quedo marginada en la sociedad Según mi mamá Pero el juez se hace eso Bueno, pero el juez se hace eso Bueno, pero el juez se hace eso ¿Qué zapatillas que no me puedo agachar con este pantalón? Me estás jodiendo No ¿Qué zapatillas? Esas, las blancas ¿Sin medias? Sí, sin medias De nazi Antes podía, no sé qué pasó Mirá, no puedo doblar la rodilla Gracias, ma Me vio bueno Gracias, ma Tapas puestas Buena gente Soy Lory de mierda Y vengo a darles un consejo Por eso Voy a decirles Que se laven los dientes ¿Por qué les digo esto? Porque O no que Hay bastante gente que Tiene una higiene pobre Te hablo, mamá ¿O no? Sí Creo que es importante No tener dolor a mierda Así que bañense Lávense los dientes Yo lo voy a hacer Así que Si quieren tener a alguien de ejemplo No me tengan a mí En ningún aspecto Pero en este sí Lávense los dientes Gente, estamos en el auto ya Y eso No sé qué quieren que les diga No sé qué quieren que les cuente Toda mi vida Estoy en el auto No sé qué otra ¿Qué mirada? No sé qué otra cosa Quieren que les diga Porque no hay nada para decir Se siente medio absurdo, ¿no? Contar todo lo que hago Estoy en el auto Ya, llegué Esta es la verdad Que callan los youtubers Ok, gente Le pregunté a mi mamá Dónde vendían armas De mentira, obviamente ¿Para qué? Se imaginó Se decía Cheba ¿Dónde venden armas? Y me dijo En una juguetería No sabía que vendían armas En una juguetería Les digo la verdad Entonces yo me puedo comprar armas Porque soy grande Hora de mierda Arrestada por portación ilegal de armas Re picante Imagínense Un día se levantan Y van en las redes sociales Eso Quiero que sepan Que me voy a ir a la cárcel Con la frente en alto Y mis últimas palabras Van a ser Soy una picante Y esto me hizo acordar A un primo que tengo Que me acuerdo que de chiquito Tenía figuras De San la Muerte ¿Te acuerdas? Mi primo es más chiquito que yo Tiene, no sé Cuatro años menos que yo Y yo lo miraba O sea, veía que tenía Esas figuras de San la Muerte Y era tipo Era medio turbio Tres años Tres años Ay Dios mío Ahí gente vivía Bueno, ahí no saben dónde es Pero vivía Mi primer compañerita del colegio Que éramos amigas Cuando yo tenía tres años Así que quizás un día Le caigo ¿Cuántos años después? Como, no sé 15 años después Y le tengo el timbre Y le digo Che, ¿qué onda? ¿Te acordás de mí? Y va a llamar a la policía Gente, me estoy rebeando Zarpado Porque me tomé como dos cafés Así que lo primero que haga Cuando llegue al shopping Va a ser mear Bueno, cuando llegue Voy a echarme un meo ¿Puedo llamar? Sí Tengo morrano que esta noche No 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 Buena gente, no conseguí el cargador que quería, tampoco conseguí el arma que quería Igual el cargador no es que me iba a morir si no lo conseguía, así que no pasa nada Y el arma tampoco me iba a morir, o sea el arma nada más la quería para romper las bolas Y no la conseguí, creo que es más importante el arma que el cargador en este momento ¡Cállense! El arma era más importante porque forma parte de mi ocio Ok, paren, vamos a ir a otra juguetería ahora, no sabía, me trajeron de sorpresa Estoy re feliz Bueno, y ahora me voy a comer porque tanto estrés me dio hambre Ok, no sé si considerarlo esto un día fallido, fallido se dice, porque no conseguí nada de lo que quería Es la forma falta para que termine el día, así que las próximas horas determinarán si este fue un fail de día O si no, quizás en media hora me caigo, me quiebro Igual no sería un fail creo, sería interesante O sea, hago un video contando cómo me caí y me quebré, está bueno Lo que pasa es que mi vida está siendo tan poco interesante en el momento, que cualquier cosa sirve Ok gente, no sé si me escucha en este momento, probablemente no ¿Se me estará escuchando? Ah, mucho ruido Mucho ruido ambiental Bueno gente, dudo que se escuche porque hay una protesta Pero estaba caminando y me encontré a dos emos en la calle Paren que nos toca No, muy bueno Muy buena, casualidad Es verdad, tipo yo las vi caminando y dije no Venimos a la manifestación, no se voy a escuchar nada porque están todos los gomos ¿Qué onda? Buena gente, no me ven nada probablemente Pero no importa, no se necesita ver para sentir la miseria Bueno, básicamente el yogur ese con frutas que comí Ah, me cayó Me cayó re mal Y se me revolvió todo el estómago Y tengo ganas de vomitar Hace como 20 minutos Estoy acá a punto de vomitar Me siento re mal Hola Milo 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 Me siento mal No es el otro día, son un par de días después Estuve en el hospital un par de días Los doctores me dijeron No, no lo va a hacer Estaba en el hospital así Pero sobreviví Y estoy acá Y me golpeó un hecho Uy, ya es primero de marzo O sea, siento que Ah, estoy re frida No cambia mucho No, o sea, es otro mes Todo sigue igual Pero siento que ya en marzo empieza el año ¿Se entiende? Así que sí Cada día ahora nos vamos a ir adentrando más en el año Suena muy pesimista Pero eso sí Estas vacaciones se pasaron re rápido Y las anteriores probablemente dije lo mismo Pero esta vez se me pasaron más rápido todavía Por la obra que estoy haciendo sin domesticar Porque en enero hacíamos funciones Un montón Un montón de funciones Bueno, en febrero también Entonces eso como que hizo que se me pasara más rápido Y siento que tuve como, no sé Veinte días así seguidos de vacaciones Nada más Igual no me estoy quejando Bueno, sí, empecé quejándome Pero, o sea Pude hacer cosas en estos veinte Pude hacer cosas en estos veinte días Está bien, está todo bien No pasa nada De todas formas voy a intentar No amarrarme Lo que pasa es que No quiero que empiece el año Porque no quiero estudiar Ni quiero tener que hacer cosas para el colegio La verdad Sí, sí No tengo cara de que tengo ganas Y creo que este año tengo menos ganas Que ningún otro año De mi vida O sea, voy a empezar el año muy paja Pero está bien No le puedo hacer nada al respecto No es que no puedo hacer nada No quiero hacer nada al respecto La escuela no es importante Dejen la escuela No mentiras Es joda Era joda No me hagan caso Lo dije en joda No dejen el colegio Hay que dejar un buen ejemplo El colegio No lo dejen Se los dice ori de mierda No dejen el colegio Al final la vez pasada Quise salir de mi casa Y comprar un cargador portátil Y un arma No conseguí ninguna de las dos cosas Y casi me muero O sea, una vez que salgo a mi casa Me pasa eso No voy a seguir más Voy a quedarme todo el día adentro Y así no No estoy al borde de morirme Porque hago algo normal Y estoy al borde de morirme Fueron un par de días Duros También gente Esto está fuera de tópico Pero estuve pensando mucho Últimamente Ustedes me ven así Dicen No debes pasar un pensamiento profundo En tu cabeza Nunca No debes pensar nunca en el serio Pero la realidad es que Estuve pensando mucho Y quiero que sea invierno Pero estoy así hace como Dos semanas No pienso en otra cosa O sea, veo gente con Usando camperas y eso Y digo ¿Te das cuenta lo afortunado que sos? Otra cosa Quiero un gato Quiero que sea invierno y un gato Me quedaría adentro Todo este tiempo Hasta que sea invierno Y tengo un gato Genuinamente Si termino el año Habiendo adoptado un gato Quiero que sepan que ese año Algo bueno tuvo O sea, este año Algo bueno tuvo Quizás me atropellan Pero al menos Voy a tener un gato Entonces Una partecita De buena tuvo ese año Así es ¿Qué tan feliz me haría un gato? Si tuviese un gato Se adoptaría un gato No sé si eso estuvo bien Dicho Sé hablar Un po O sea, más o menos Otra cosa Otra cosa que me olvidé de contar Ayer Que quizás ustedes la escuchen Y digan Bueno, está bien No les va a cambiar la vida Esta historia No vamos a marcar Un antes y un después En sus vidas Pero la tengo que contar Porque yo la pasé mal Fue un pico del día Bajo Ok, la estaba pasando mal Bueno, resulta que cuando fui a merendar Entró una persona Que yo no quería saludar No quería saber nada Esa persona No quería que me salve No quería que me vea No quería verla No quería saber nada Entonces entra Y yo la localizo Y me quedo así Entonces hago Y sigo comiendo Como si nada, ¿no? No sé si la persona me dio Espero que no En fin Sigo comiendo Y después voy al baño A hacer pis Y me estaba lavando las manos Y entró una persona Y yo no sabía Si era esa persona o no O sea, no sabía quién era Pero por las dudas Por precaución Por si era esa persona Yo no me quería cruzar Con esa persona Me lavo las manos rápido Y en mi mente Estaba sonando esta canción De todas formas Eso creo que es Porque estoy todo el día editando Pero en fin Creo que jamás en mi vida Me había lavado las manos Tan rápido Fue horrible Que entre esa persona O sea, ni siquiera tuvimos Una conversación Ni siquiera hicimos Contacto visual Pero ya la presencia De esa persona Fue tipo En fin Otra cosa Que no tiene mucho que ver Con eso Pero en fin Ese lugar a donde fui Tiene una forma muy específica De escribir la carta Te pone, no sé Por ejemplo Una tostada Y cuando te dice que tiene Pone tostadita Con pan Que hicimos casero Cosas así O si no te pone Pan divino Que esto que lo otro Y es tipo Cerralojete O sea, ¿por qué no escribir La carta bien Pero eso es un normal Igual no quiero que ese lugar Me bane de ir ahí Porque de hecho Me gustaría ir ahí Hay cosas ricas, ¿no? Así que si ese lugar Está viendo esto Por favor, me gusta la comida Que hacen, nada más No me gusta como escriben La carta De hecho, el servicio es bueno De todas formas No dije cuál era el lugar Pero sí Por alguna razón Le llega a la persona Que es dueña de ese lugar Volvería a ir ahí otra vez Nada más Es una cosa mínima Que no me gusta Me da una embolia Cereveral Cada vez que tengo que leer Para ver qué pedir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!